Hola a todos, soy Andrien57, ¿cómo están? Espero que perfectamente bien. Hoy les traigo un vídeo un tanto diferente a lo que yo suelo subir, ya que se da un iceberg sobre mí mismo, tal como lo oyen. Hago esto para que sepan más de mí, ya que hay múltiples datos que tengo, que están ocultos, y también porque noto que se habla muy poco de mí, así que si casi nadie lo hace, entonces lo haré yo mismo, con un típico iceberg de teorías. El iceberg en cuestión es este de aquí, e iremos dando dato por dato, a medida que se vaya más profundo, los datos se irán volviendo cada vez más extraños, inesperados, e incluso curridos. Así que sin nada más que decir, comencemos. Creación del canal y primer vídeo Mi canal lo cree el 4 de noviembre del 2017, es decir, que fue creado poco después de un Halloween. Y mi primer vídeo, es uno llamado, ¿Cómo sobrevivir en Minecraft? El cual fue subido el 2 de marzo del 2018. Como se podrán imaginar, el vídeo es un gameplay del Minecraft, específicamente del Pocket Edition, la versión para móviles. En el vídeo en cuestión, daba consejos sobre cómo sobrevivir en Minecraft en el modo supervivencia. En el vídeo hablo con mi voz real, aunque es de cuando yo tenía 13 años, así que será bastante diferente de mi voz actual. Dos detalles interesantes, uno es que aunque el vídeo fue subido el 2 de marzo del 2018, recuerdo que lo grabé el 24 de febrero de ese mismo año, lo que significa que lo subí 6 días después de haberlo grabado, y esto es porque yo dudaba en subirlo. Y el otro, es que el vídeo lo grabé en la terraza, y lo digo en serio, estaba sentado en el suelo de la terraza, apoyado en la pared, con el móvil grabando el gameplay. Si ven el vídeo, escucharán muchos ruidos ambientales, provenientes de la calle, y es porque estaba en la terraza. Si se preguntan por qué lo grabé allí, pues la verdad, no lo recuerdo bien. Bueno, la fecha de creación de mi canal, dice que ya tiene 5 años de edad, y este 4 de noviembre cumplirá 6, así que supongo que soy un usuario ya algo viejo. Vídeo más popular. Acabo de hablarles de mi vídeo más antiguo, pero que hay acerca del más popular. Antes de nada, no, mi vídeo más popular no es el versus de Hank contra Flippy, algunos lo habrán pensado porque es mi vídeo más icónico, y el primero que muchos vieron de mí, pero no es mi vídeo con más visitas, sino que es el segundo, ya que hay uno que lo supera, y ese es. El de ellos aprendí, en versión Trevor Henderson, pero ojo, la versión original, no el remake. Dicho vídeo, actualmente cuenta con un millón de visualizaciones, y fue subido el 24 de noviembre del 2019. El vídeo trata de la canción de ellos aprendí, con criaturas de Trevor Henderson de fondo, una criatura distinta salía por cada frase, e intentaba que la criatura quedase bien con la frase en la que aparecía. Ese vídeo salió cuando el verso del artista de terror mencionado, no era muy conocido, ya que su gran popularidad surgió por el verano del 2020. Algo que considero importante que se sepa, es que el vídeo, con el paso del tiempo, me iba gustando menos, como ya dije, yo intentaba que quedase lo mejor posible, pero muchas criaturas no quedaban muy bien con la frase en la que salían, y esto era porque en ese tiempo, como ya he dicho, Trevor Henderson no era muy conocido, y por ende se tenía poca información del verso, así que yo no encontré muchas criaturas que quedasen bien con las frases. Sin embargo, en verano del 2020, cuando las criaturas de Trevor Henderson fueron mucho más populares, y ya había mucha más información, decidí hacerle el remake, el cual en mi opinión, está mucho mejor, y por cierto, esa versión también es muy popular, siendo el tercer vídeo mío con más visualizaciones, solo por debajo del original, y el versus, mi canal en sus inicios. Por mi primer vídeo, pueden hacerse una idea de cómo era mi contenido cuando recién empezaba, y era muy diferente al de ahora. Nunca usaba el locuendo, siempre usaba mi voz, mis vídeos no tenían nada de edición, eran puras grabaciones de pantalla, y los vídeos en cuestión, eran gameplays de videojuegos de móvil, siendo el que más jugaba, Minecraft, Pocket Edition. Sin embargo, no todos mis vídeos eran gameplays, también subía vídeos de ciencia, y creepypastas, que fue cuando empecé a usar el locuendo, y esos también carecían completamente de edición, y aunque también me gusten mucho, me parecen putrísimos. Todos esos vídeos son de hace varios años, y la verdad es que bueno, me gustan mucho, pero a la vez, algunos de ellos, me dan alto cringe, supongo que es normal, que un creador de contenido, le decringe sus primeros vídeos, debido al paso del tiempo. HTF, Madness Combat, Trevor Henderson. Estos tres versos, han sido los más importantes en la historia de mi canal, siendo que mis vídeos más populares, son de dichos versos, y esto se debe a lo mucho que me gustan los tres. Happy Tree Friends, la famosa serie engañosa de humor negro, completamente sangrienta, es una de mis series favoritas, siendo fan de ella desde marzo del 2019, que disfruté tanto verla, y por eso le dediqué muchos vídeos. Madness Combat, una serie también extremadamente violenta, de la misma forma que la anterior, es una de mis series favoritas, ya que marcó mi infancia, soy fan de esa serie desde el 2011, cuando la conocí por minijuegos, y por eso hice varios vídeos de esa serie, aunque no hice tantos como HTF. Y Trevor Henderson, es mi artista favorito, me encantan sus personajes de terror, que son criaturas dibujadas de una forma muy realista, y el hecho de que no se tenga mucha información sobre ellas, le da un toque de misterio y más terror todavía. Las conocí por noviembre del 2019, cuando no eran muy populares, las conocí por los vídeos de un Erwin Images, y por Kabutops, el youtuber que habla de las criaturas de Trevor, y supe información de ellas gracias a él. También subí muchos vídeos de las criaturas de Trevor, y de hecho, he usado a dos de ellas como avatar. Listas de reproducción. A mi me gusta tener un canal que sea ordenado, y por eso he creado numerosas listas de reproducción, para que estén un tipo de vídeo por cada una. Tengo una con todos mis vídeos de Happy Tree Friends, otra con Madness Combat, otra con imágenes perturbadoras, otra con los Versus, otra con los análisis, otra con los tributos, otra con los memes, otra con las creepypastas, otra con las preguntas y respuestas, otra con los tags, otra con todas las canciones que he usado en mis vídeos de Versus, otra con toda la música que he usado en mis vídeos de imágenes inquietantes con música inquietante, entre otras. Memes. En mi canal también ha aparecido contenido de memes, y varios de ellos tienen bastantes visitas. He usado los memes de, ¿Estás enfermo Bruce Wayne? Los de Mister Increíble, concretamente he usado el perturbado, el afortunado, el enojado, el malvado, y el viejo. Y también el desnotivo y low up. Nunca he tenido polémicas serias. Ustedes, que son mi audiencia, habrán notado que yo no suelo meterme en problemas, y esto es porque yo trato de evitar a toda costa, meterme en las peleas y guerras absurdas y ridículas, típicas de muchos loquenderos, especialmente en la comunidad de Versus, ya que está plagada de estas guerras estúpidas, debido a su enorme toxicidad, siendo que por tan solo hacer un mal análisis o Versus, te dicen de todo menos cosas positivas. Yo no pienso meterme en estas ridiculeces, ya que no le veo sentido alguno, y solo conseguiría perjudicarme, así que paso totalmente. Soy un usuario muy tranquilo, y estoy orgulloso de ello, ya que como resultado, fui uno de los usuarios más queridos de la comunidad de Versus. Sin embargo, no todo es color de rosa, y es que si bien no he tenido polémicas serias, eso no significa que no haya tenido alguna que otra interacción negativa con otros usuarios, tema del que hablaré más adelante, cuando estemos más profundo en el iceberg. Avatares. A lo largo de mi canal, he usado varios avatares, para mis vídeos donde uso el locuendo. Inicialmente yo no tenía avatar, pueden comprobarlo mirando mis dos primeros análisis. El primer vídeo en donde use avatar, fue el Versus de Hank contra Flippy, y el avatar en cuestión, es el clásico, el de fotos mías reales con las dos máscaras del canal. Utilice ese avatar en varios vídeos, aunque también use su versión de Gacha Life. Sin embargo, las máscaras las deje de usar como avatar para siempre, y en su lugar utilice personajes ficticios, que son los que casi todo el mundo usa como avatar. Esto se debe a que me dejó de gustar la idea, ya que la definición de avatar, es representación gráfica que se asocia a un usuario en particular, para su identificación en un videojuego, foro de internet, etc. Así que fotos mías reales, como que no queda. Ahí fue cuando empecé a usar a Siren Head como avatar, la criatura más popular de Trevor Henderson, ya que aparte de gustarme mucho el personaje, me identifico con él, ya que es muy alto, y en la vida real yo también soy muy alto, ya que miro un metro ochenta y siete, con dieciocho años, hablando en serio sin exagerar. Aparte de que Siren Head es un ser misterioso, que no se sabe mucho de él, y yo en la vida real soy muy tímido y poco sociable, así que yo también sería misterioso. Además, Siren Head es aterrador, y bueno, yo al ser el callado de la clase, hace que me quede todavía mejor, XD. También he usado a Bridgeworm, otra criatura de Trevor Henderson, pero solo lo utilice en un video. Y por último, está el avatar que están viendo ahora mismo, que es el más reciente en mi canal, este es el tercer video en donde lo uso. Este personaje, se llama Vera, y su verso es Caramela Girls, un grupo musical ficticio con un canal de Youtube oficial, que aunque tenga quince años, al día de hoy sigue activo. La razón de por qué me puse a ver a The Avatar, es porque las Caramela Girls es mi grupo musical ficticio favorito, soy fan suyo desde principios del 2020, y sus canciones también son de mis favoritas. Las conocí por Caramel Dansen, la cual considero mi canción favorita, y me enamoré completamente de las tres personajes, que no tardaron en convertirse en mis waifus. Tomando en cuenta de que absolutamente nadie las usó de avatar, eso me incito todavía más a usar alguna de ellas, por la originalidad. La de cabello y ojos morados, se llama Nadine, la rubia de ojos azules, Mingi, y la de cabello y ojos marrones, Vera, siendo esta última mi favorita de las tres, y por eso decidí usarla a ella. Yo tomé una decisión definitiva, y es que solo tendré dos avatares, los cuales son Siren Head y Vera, que son los que están en la marca de agua de Nitana. Mi voz. Actualmente, nunca muestro mi voz en mis vídeos, debido a que en los que tengo que hablar, uso el locuendo. La razón es muy simple, y es que me siento mucho más cómodo usando el locuendo que mi voz real, debido a varias razones. Sin embargo, esto no significa que nunca haya enseñado mi voz en mi canal, de hecho, como dije anteriormente, en mis primeros vídeos mostraba mi voz, pero esos vídeos son de hace cinco años, y también como ya dije, mi voz ha cambiado bastante desde entonces, por el proceso de madurez vocal. El último vídeo en el que enseñé mi voz, fue en el vídeo del cumpleaños, del 2020, pero también será un poco diferente a la de ahora. Si quieren saber cuál es mi voz real actual, pues es esta. Muy buenas a todos, soy Anrian57, y esta es mi voz real, y estoy grabando esto justo cuando estoy haciendo el iceberg, y bueno, estoy aquí divirtiéndome, muchas gracias por los más de 23.000 suscriptores, y bueno, pues, ya habéis escuchado mi voz real, así que, continuemos. Ideas originales. Una de las cosas que yo creo que más me caracteriza, es mi originalidad en los vídeos. No es por presumir, pero no pueden negarme que algunas ideas para mis vídeos, nunca antes nadie había pensado en ellas, antes que yo. Esto se aprecia principalmente en mis versus y análisis, ya que nadie se le había ocurrido comparar a Jebus de Madness Combat con Lumpy de Amnesia, o Auditor con Shebas, y además son comparativas decentes, ya que los rivales tienen gran similitud el uno con el otro, y también he analizado a personajes interesantes, que nunca antes habían sido usados en vídeos de versus. La más clara prueba de mi originalidad, son mis dos versus de cuatro personajes fanmade de Madness Combat, en donde enfrentaba a cuatro personajes, que nunca antes habían sido usados en versus. Como yo soy un usuario conocido, y muchos vieron esos vídeos, esas ideas se popularizaron, gracias a mí, siendo la idea de Auditor contra Shebas la más popular. Fuera de este tema, otros vídeos muy originales que he subido, son los dos de ellos aprendí versión Trevor Henderson, mis tributos, y mis creepypastas. Lo mismo con la música que utilizo en mis vídeos, y obviamente también con mi avatar. SubtinOmega. Probablemente no tengan ni idea de qué es este dato, así que se los explicaré. SubtinOmega fue el primer amigo que hice en Youtube, y fue hace mucho tiempo, antes de que yo siquiera llegase a los 100 suscriptores. Fue por noviembre o diciembre del 2019, nos conocimos porque ambos éramos grandes fans de Trevor Henderson, él comentaba en muchos de mis vídeos de ese tema, y yo también comentaba en algunos de sus vídeos, hasta hacernos amigos. Sin embargo, SubtinOmega, era el nombre que tenía en ese entonces, ya que recuerdo que él tuvo ciertas polémicas, y terminó abandonando por completo ese canal suyo, y ninguno de sus vídeos está público actualmente. Ese canal ahora se llama Dark Black, y pueden verlo si van a ver la caja de comentarios de vídeos míos antiguos de imágenes perturbadoras. Subtin se ha creado otros canales, pero creo que solo hay uno en el que actualmente está más o menos activo. Ships y Gacha Life. En mi canal han habido varios vídeos de ships, siendo todos de HTF, a excepción de uno que es de Creepypastas. Algunos de esos vídeos, son de un ship o dos, y los hice ya sea porque sean ships muy queridos por la comunidad de HTF en general, o porque sean ships que me encanten a mí. Otros, son listas de muchos ships de esa serie, ordenados de peor a mejor en mi opinión personal, aunque ha cambiado, actualmente no me gustan para nada algunos ships en los que en esos vídeos dije que me parecían buenos. Algunos me dirán que los vídeos de ships dan cringe, sin embargo, los que yo hice me gustan mucho, sobre todo el de Splendid, por Hegles y Flaky, los cuales siguen siendo mis dos ships favoritos de HTF, y a ese vídeo le tengo mucho cariño. Y con los de Gacha Life, pasa algo similar, algunos afirmarán que los vídeos de ese videojuego dan cringe, pero nuevamente, los que yo hice me gustan mucho, en los cuales los mezclaba con memes y Trevor Henderson, aunque hay otros que si me dieron algo de cringe, y los puse en privado, pero esto lo hice principalmente para no ganar comentarios de odio, y hacer que mi canal sea peor visto, no porque me den cringe a mí. Incluso llegué a publicar vídeos mezclando ships con Gacha Life, pero esos son de los que actualmente están privatizados. Vídeos que me dan cringe pero no los tocaré. Algunos de mis vídeos, que ya tienen bastante tiempo, me dan alto cringe, como ya dije anteriormente, con mis vídeos de mi canal en sus inicios. Pero ojo, esto no solo ocurre con esos vídeos, sino que también en otros que son más recientes, y estos son principalmente versus. Mi visión de mis versus antiguos, ha envejecido muy mal con el tiempo, ya que eran de cuando yo no sabía mucho de analizar, y tenían muchos errores enormes, e incluso algunas cosas de las que mencioné en dichos versus, actualmente me dan alto cringe. Nuevamente, esto no significa que esos vídeos no me gusten, pero objetivamente hablando, carecen de buena argumentación e investigación. La verdad es que ahora nunca miro esos versus míos, mis versus y análisis recientes los considero mil veces mejores. Y si, esto incluye el versus de Hank contra Flippy, aunque sea mi vídeo más icónico, un gran clásico de mi canal, y le tenga cariño por la nostalgia, sé que no es un versus con una argumentación como Dios manda, además de que la edición es bastante simple y floja, y estos dos defectos también los tienen mis otros versus y análisis, y análisis antiguos. Pero el que yo considero mi peor versus, y el que menos me gusta, es el de Sanford y Demos contra Rusei y Mime. Aunque bueno, hay un factor que favorece bastante a esos versus, y es que son antiguos, teniendo el de Hank contra Flippy más de 3 años, y eso hace que la mala argumentación se la pueda aceptar. Sin embargo, yo no tengo la manía que tienen muchos usuarios de la comunidad de versus, de borrar sus vídeos, a mi en general no me gusta hacer esto. Y si bien anteriormente he dicho que borré algunos de mis primeros vídeos, es porque ya directamente me daban demasiado cringe, además de que no eran nada relevantes para mi canal, por eso los borré. A mi me encanta mantener los vídeos antiguos en mi canal sin tocarlos, aunque dejen mucho que desear, y den cringe, me gusta dejar la fecha de publicación del vídeo, como la auténtica, cosa que obviamente no ocurriría con una resubida. Y menos borraré o privatizaré un versus, ya que además son muy relevantes en mi canal, y si les soy sincero, yo no entiendo la manía de borrar tus versus y análisis, incluso si te dan cringe, pero esto ya es algo personal. Así que, pueden estar tranquilos, nunca tocaré mis análisis y versus antiguos. Sin embargo, el nivel de no privatizar o borrar un vídeo tiene un límite, y la creepypasta de discobear lo sobrepasó, ya que en la historia metí jule 34, y eso no se limita a darme cringe, la verdad no sé en qué estaba pensando para meter eso en la historia. Yo intenté recortar el vídeo original con el editor de Youtube Studio, quitándole las partes que deseaba que no estuviesen, pero lamentablemente, ese editor no deja recortar vídeos, que tengan más de 100.000 visitas, así que no me quedó de otra que descargar la creepypasta, recortarla, resubirla, y poner en privado la original abandono de la comunidad de versus. Hace 3 meses, subí un vídeo de 4 minutos, en el cual decía que me retiraba de la comunidad de versus de forma definitiva, esta vez sí que sí, sin volver, y también explicaba las razones. Si no han visto el vídeo, y quieren saber los motivos, entonces vayan a verlo, porque no los volveré a explicar. La retirada de esta comunidad, ha tenido consecuencias negativas para mi canal, como lo es la bajada de visitas, ya que los versus y análisis, eran de los vídeos más relevantes que subía, y es por ellos que muchos de ustedes me conocieron, por lo tanto, que ya no suba más, va a afectar significativamente en las visualizaciones de mi canal, pero es una decisión que ya he tomado, y no quiero deshacerla. Otra cosa, es que esto no solo ha afectado a mi canal en las visitas, sino que también en la actividad, ya que últimamente he estado muy inactivo, estuve 2 meses entero sin subir vídeos. Esto se debe en gran parte por la falta de ideas, ya que recientemente se me ocurren muy pocas cosas aparte de análisis y versus, pero prometo esforzarme para cambiar esto, y veré si se me ocurren más vídeos para subir, para que mi canal esté más activo. Críticas. En Youtube, los vídeos de críticas son muy abundantes, como por ejemplo, las que son hacia canales de Youtube y creepypastas, que son las que yo recibí. Como dije al principio del vídeo, muy poca gente habla de mi, pero que he recibido críticas, las he recibido. Aunque bueno, son solo 5, y además, de solo 2 usuarios. Uno de ellos, se llama Archimane23, el cual criticó mi creepypasta de la locura de Hank, también la del devorador de órganos, e incluso hizo una crítica hacia mi canal, y es la única que ha tenido hasta el momento. El otro, se llama Frisman23, también criticó la de la locura de Hank, y después la de la venganza de Discobear. Dichas críticas, son completamente constructivas, y me parece que están muy bien argumentadas, sobre todo las de Frisman, el cual en mi opinión, es un criticador excelente, y tanto sus críticas, como las de Archie, me encantaron. Además, yo estoy completamente de acuerdo con las críticas, excepto la de Archie hacia mi canal, en la cual dijo algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero no entraré en detalles. Aún así, esa crítica también me encantó, y estoy muy agradecido de esas críticas, y sinceramente, me gustaría tener más, porque tener solo 5 críticas, de solo 2 usuarios, me parece muy poco para un canal como lo es el mío, de 23.000 suscriptores. Vídeos Viola. Esta es una lista de reproducción que he creado, y yo la considero una muy importante, y un easter egg, de mi canal. Todos los vídeos que he metido en ella, son de otros usuarios. Si se preguntan que tiene de especial, son vídeos en los que aparezco yo, o alguno de mis vídeos, o que hablen de ellos. Aunque bueno, en otros vídeos de esa lista, no aparezco ni yo, ni alguno de mis vídeos, pero tienen algo que vienen de ellos. He creado esta lista de reproducción, porque como nuevamente he dicho, se me menciona en muy bajas cantidades, y me encanta que hablen de mí en otros vídeos, y por eso he decidido guardar los pocos, que hay en una lista de reproducción. Ideas descartadas. Es muy común que un creador de contenido, tenga ideas para subir vídeos, pero al final las termine desechando, y yo no soy la excepción. De hecho, recuerdo que yo cancelé varios vídeos, mientras los estaba haciendo. El primero que recuerdo, era un versus entre Snowball de Boon y Killer, y Flaky de Amnesia, y creo que fue entre finales de marzo, y principios de abril, del 2020. El segundo, fue un versus entre Tricky de Madness Combat, y de nuevo Flaky de Amnesia, por mayo del 2020. El tercero, era un análisis a Backman, de su corto, por julio o agosto del 2020. El cuarto, aunque no estoy seguro de si fue después del de Backman, era un versus entre Auditor de Madness Combat, y Chosen One, de Alan Baker. Estos cuatro vídeos cancelados, comparten las características de que solo escribí locuendo, y no llegué a empezar a editarlos, y que nunca fueron subidos. El quinto, era la creepypasta de Discovear, la idea la tuve mucho antes de que el vídeo original fuese subido. Recuerdo que la prometí en una publicación que después borré, por agosto del 2020. La creepypasta, inicialmente iba a tener otro nombre, el cual era, la demencia de Discovear. Al igual que los anteriores vídeos, solo llegué a escribir el locuendo, lo dejé a medias, y no empecé a editar. Un detalle interesante, es que esa creepypasta, la volví a hacer por abril del 2021, pero justo el móvil que tenía se estropeó, mientras escribía el locuendo, si quieres saber más información, mira mi video llamado, mi regreso. El sexto, a diferencia de los anteriores, si llegué a editarlo, y de hecho, estuve a punto de acabarlo, y fue un análisis a Hank, The Madness Combat, por 2021 o 22, pero lamentablemente también lo cancelé, y fue por problemas técnicos. El séptimo, era un versus entre Madotsuki de Yume Nikki, y Simon Henrikson, The Cry of Fear, por marzo o abril del año pasado, personajes de dos videojuegos que me encantan, y en la realización solo escribí locuendo. Y el octavo, iba a ser una desmentida, hacia ciertos niveles de velocidad de Chosen One y Dark Lord, de Alan Baker. Primero lo hice por diciembre del año pasado, y nuevamente solo llegué a escribir locuendo. Tres meses después, por marzo de este año, iba a volver a hacerlo, y prometí que esa vez sería de verdad, e incluso llegué a empezar a editarlo, pero de nuevo lo cancelé, y fue por un tema del que hablaré justo en el siguiente punto. Estos son todos los que empecé a hacer que recuerdo, puede que haya algún otro del que me haya olvidado. También hay videos que ni siquiera empecé a hacer, y simplemente pasaron por mi mente, pero esos ya no los mencionaré, porque estoy demasiado liado con ellos, hay tantos videos que se me han ocurrido que no han pasado de ser ideas, que me confundo cuando pienso en ellos. Giratina. Primero que nada, no, no es el Pokémon, es un usuario, específicamente uno de la comunidad de Versus. Si se preguntan que tiene que ver ese sujeto conmigo, ahora mismo se los explico. Giratina es un usuario con el que tuve una discusión, hace unos cuantos meses. Todo empezó por noviembre del año pasado, Giratina no estaba para nada de acuerdo con un video mío, entonces subió una publicación en su pestaña de comunidad, obviamente dedicada a mi, en la cual explicaba por qué no estaba de acuerdo con ese video. Unas semanas después, por diciembre, yo le respondí con otra publicación, en la que explicaba por qué yo tampoco estaba de acuerdo con él. Lo que hacía el tipo, era intentar subirle el nivel de velocidad a estos dos, y bajarle el nivel de poder a estos otros dos, mientras que yo, trataba de hacer todo lo contrario. Tres meses después, por este marzo, Giratina me volvió a responder con una publicación, y aunque para nada consiguió hacerme cambiar de opinión, yo no le volví a responder, por una razón muy simple, y es que como ya dije anteriormente, me retiré de la comunidad de Versus, y desde el momento en que lo decidí, ya no quiero hablar de análisis a personajes. Esto se lo dije a Giratina en un comentario, y él me respondió diciendo que le parece bien. La publicación que le dediqué, laboré, porque los argumentos que usé en ella me parecieron muy débiles. Pero ahora les diré algo, aunque mi interacción con Giratina no fue muy positiva, no quiero que malinterpreten las cosas, lo que tuvimos fue simplemente una discusión, y ya, no fue una pelea, y mucho menos una guerra estúpida de las típicas de la comunidad de Versus. A pesar de que Giratina dijo ciertas cosas que me dan mucha rabia, ya no hablaré más de este tema. Vídeos privados o eliminados. Aunque antes afirmé que no me gusta privatizar o borrar o vídeos, que lo he hecho, lo he hecho, y recuerdo que ya lo hacía desde los inicios de mi canal. En mis primeros vídeos, recuerdo que borré algunos poco después de haberlos subido, y las razones no las recuerdo bien. Muchos de mis primeros vídeos los puse en privado, por la baja calidad que tienen. También he privatizado algunos de Gacha Life, por razones que expliqué anteriormente, incluso recuerdo que elimine dos. Otros los privatice por darme mucho cringe, otros porque no les encuentro propósito de existir, como los vídeos en los que les pedí preguntas para mis tres preguntas y respuestas, después de que estos últimos fuesen subidos, los cuales están eliminados, o los dos vídeos que trataban de mi retiro de la comunidad de Versus, antes del definitivo, estando uno borrado y el otro en privado. Otros porque dije o puse cosas que no debieron salir, como la creepypasta original de Disco Bear. Incluso han habido vídeos en mi canal que estuvieron en privado por un tiempo, y después los volví a hacer públicos, cambiándoles la miniatura y el nombre, y escribiendo en la descripción del vídeo por qué lo puse en privado. Aunque este no fue el caso con el re-mail del análisis a Esplendid, y la creepypasta de Yuri la Sangrienta, estos dos vídeos también estuvieron en privado temporalmente, al primero lo único que le hice al volverlo a poner público, fue recortar dos pequeños trozos, y al segundo no le hice nada, lo dejé tal cual. Como nadie ha resubido esos vídeos, y los que actualmente están privatizados no los pienso volver a poner públicos, son los media de mi canal. Y hay ciertos vídeos de estos que mejor ni menciono. Casi nadie habla de mí. Aunque haya recibido alguna que otra crítica, y haya aparecido en algunos vídeos de otros, la realidad es que soy muy poco hablado, como ya he dicho un par de veces en este vídeo. Esto es sorprendente, tomando en cuenta que tengo 23.000 suscriptores. He visto canales en la comunidad de Versus Lockenderá, que no tienen ni una décima parte de mis suscriptores, y son más del cuartuple hablados que yo. Si se pudiese establecer una proporción entre número de suscriptores y ser hablado, algo así como una densidad, la de mi canal sería bajísima. La razón de esto no la veo completamente clara, pero tengo dos teorías. La primera es que como dije antes, yo nunca me he metido en polémicas serias, y como a la gente le gusta el salseo, y ve problemas, esto tal vez hace que yo sea aburrido para hablar para la comunidad de Versus Lockenderá, ya que he notado que los usuarios que más se meten en escándalos, son los más hablados en ella, y esto va ligado con lo tóxica que es. Esto tiene bastante sentido, ya que he visto a otros usuarios de Versus, que tampoco se han metido en polémicas serias, y tampoco se habla en una cantidad considerable de ellos. Creo que es porque en ciertos contextos, las personas prefieren lo negativo que lo positivo para hablar, porque vamos, si un usuario es bien tranquilo y no se mete en escándalos, vale, sí, se podría hablar de él positivamente, pero daría mucho menos para hablar que uno que sea problemático, la verdad, eso lo veo lógico. Y la segunda, aunque soy mucho más sociable en Youtube que en la vida real, en la plataforma también interactúo poco con otros usuarios. Otra razón de que canales mucho más pequeños que el mío, sean mucho más hablados, es porque hacen torneos o participan en ellos, tienen servers de Discord en donde hablan con otras personas, y tienen debates o discusiones con otros usuarios, tanto por Youtube como en Discord. Lógicamente se hablará mucho más de uno sociable que de otro que no lo sea, incluso si este último tiene más audiencia. Además, estas teorías pueden ir de la mano, ya que un usuario que interactúa mucho con otros, Siendo que también debate y discute, es más propenso a tener polémicas. Lo de interactuar tampoco con otros usuarios, lo considero un arma de doble filo, para mi canal. Por una parte es bueno, debido a la carencia de polémicas serias, y que me haya hecho uno de los usuarios más queridos de la comunidad de Versus, y por otra es malo, porque casi nadie habla de mí, y a mí me encanta que otros usuarios hablen de mí, si es que no se trata de problemas, polémicas, o escándalos. Usuario solitario. Como acabo de decir, mis interacciones en Youtube con otros usuarios, es muy baja. Nunca he participado en torneos, ni he colaborado con nadie, lo máximo que he hecho es poner comentarios en vídeos de otros, y además no he puesto muchos. O también responder comentarios en mis vídeos, pero esto no suelo hacerlo, y a lo mucho doy corazones. Eso me hace bastante solitario, y sumado a mi inactividad, hace que actualmente se me vea poco en Youtube. Esto es un reflejo de cómo soy en la vida real, y recuerdo que hace unos años era más sociable en Youtube, por el tema de subting, al menos interactuaba con unos pocos, pero esa sociabilidad que tenía, cayó en picado. Vídeos paturbadores. A lo largo de mi canal, he subido varios vídeos, que pueden aterrar a algunas personas. Por ejemplo, están mis creepypastas, nuevamente no es por presumir, pero no pueden negarme que consigo crear una ambientación muy tétrica y oscura en ellas, con las imágenes y música que pongo de fondo, aunque eso no quita que algunas dejen bastante que desear. Sin embargo, con otras en las que fui más original, y metí menos clichés, si las considero completamente aterradoras. Otros serían mis vídeos de imágenes inquietantes con música inquietante, en donde pongo imágenes creadas por Trevor Henderson, y otros artistas de terror, con música que me parece muy aterradora, y además hago que cada música perturbadora quede bien con la criatura, creando una escena terrorífica. También he subido otros vídeos recopilando música aterradora. La verdad es que pienso que los vídeos perturbadores, se podrían considerar una parte oscura de mi canal. Razón de por qué dejaron de salir las fotos mías con máscara. Si lo piensan, se darán cuenta de que no solo mi avatar dejó de ser fotos mías, sino que además dejaron de salir en mi canal en general. Mis fotos de perfil, antes también eran fotos mías con las máscaras, pero desde septiembre del 2021, esto dejó de ser así. Mi foto de perfil era solo de la máscara, sin mí teniendo la puesta. Y lo mismo con el banner de mi canal, antes era una foto mía con la máscara, y desde hace unos meses, lo cambié al fondo que suelo usar actualmente en mis vídeos locuendo. La razón de esto, es que como ya he dado a entender varias veces en este vídeo, soy muy introvertido, y por mi naturaleza insociable, que apareciesen fotos mías en mi canal, empezó a incomodarme, y por eso tomé la decisión definitiva de que dejarían de aparecer. Sin embargo, aunque mis avatares sean otros, las máscaras siguen siendo mi representación principal en Youtube, la identificación de Andrient57, y siempre lo serán. Por lo tanto, en mi canal, cuando tenga que poner algo para referirse a la persona que edita los vídeos, la que está detrás del canal de Andrient57, usaré las máscaras, pero solo las máscaras, sin que yo aparezca. Y si se preguntan por qué en este vídeo salen fotos mías con ellas, es simplemente porque es un recopilatorio de mi canal, y será la última vez que aparecerán en este. Y un detalle, es que desde hace un tiempo, ya no puedo ponerme las máscaras correctamente, porque sus cuerdas dejaron de funcionar, cuando me pongo una de estas, se me cae, y tengo que sujetarla con la mano para que quede encima de mi cara. Comentarios negativos. Esto es algo de que ningún creador de contenido puede salvarse, ya que al fin y al cabo, no se le puede caer bien a todo el mundo, y ni siquiera yo soy la excepción. Aunque una cosa es cierta, y es que he recibido muy pocos, debido a mi naturaleza tranquila. Obviamente si un usuario es tranquilo, no es problemático, y no forma parte de escándalos, va a ser mucho mejor recibido que uno que sea polémico. Pero aún así, él tampoco se librará por completo, y es que yo también he recibido comentarios de hate. Aunque la gran mayoría vinieron de estas dos parodías, en las que representaba a los flippy livers, y dichos comentarios negativos, venían de personas, que, bueno, no eran demasiado inteligentes, no entendían en lo absoluto lo que es una parodia, y pensaban que iban en serio, cuando se notaba el 200% que iban de jola. Además de que en la segunda parodia, dejé una advertencia en la que literalmente decía, que yo ya sabía que flippy no le ganaba a cartoon cat, y aún así, en ella también hubieron comentarios de esas personas cortitas. Dejando a esos de lado, también he recibido comentarios de otros, que insultan o menosprecian ciertos vídeos míos, como esas mismas parodías, los versus, los análisis, las creepypastas, los tributos, los memes, los vídeos de ships, y los de gacha live, especialmente en estos dos últimos. Si se preguntan que hago con esos comentarios, los elimino. He escuchado que no tienes que borrar los comentarios negativos, pero eso me parece cuestionable, ya que si un comentario te hace daño, y tienes a tu alcance la opción de borrarlo, yo no le veo el problema. Y los peores, son los comentarios que se pasan con lo que dicen de mis vídeos o mi canal, o los que en vez de insultar a eso, me insultan a mí. Esto es lo que definitivamente no toleraré de ninguna manera, y a esas personas no me limitaré a borrarles el comentario, sino que das bloquearé de mi canal. La razón de esto, es que como ya dije en el vídeo de mi retiro definitivo de la comunidad de Versus, yo tengo baja autoestima y me acepta mucho que me digan cosas negativas, y por eso, si una persona en mi canal, va a insultar a mis vídeos o insultarme a mí en los comentarios, haré que no pueda comentar en él. Me dijeron inválido. Esta anécdota, me ocurrió hace dos años, por junio del 2021, es algo de lo que nunca he hablado, pero que he tenido muchas ganas de hacerlo, así que aprovecharé para hablar de ello en este vídeo. Un usuario de la comunidad de Versus, el cual no hablaré de quién es, subió un vídeo, en el que hacía una tier list, que él mismo había creado, la cual era de los usuarios de la comunidad de Versus. La verdad es que me gustaba bastante el canal de ese usuario, y por ello, yo cuando fui a ver el vídeo, esperaba que yo saliese. En su tier list, habían decenas de usuarios, y lo que quise, se cumplió, yo salía en la tier list, y como cereza en el pastel, yo estaba al final, lo cual aumentó mi emoción. Yo estuve viendo muy intrigado el vídeo de la tier list, hasta que el momento de calificarme a mí llegó. Sin embargo, toda mi emoción desapareció, cuando vi el puesto en el que me puso, que era el más bajo, el de inválido. Además, ese vídeo fue subido justo al día siguiente de este Versus mío, y para argumentar el ponerme en esa categoría, usó a ese Versus. Algo que me indignó mucho, es que el razonamiento que utilizó para decir, que ese Versus mío era muy malo, y que yo era un inválido, me pareció completamente ridículo. Y no, no era el tema de Dark Lord siendo lumínico o FTL, y que el otro en realidad no llegó al espacio, no tiene nada que ver con eso. La razón de por qué él lo decía, me parecía estúpida, y al día de hoy me lo parece todavía más. Eso me enojó bastante, ya que como acabo de afirmar, me indignó. Yo pensé en hacer un vídeo respondiéndole, diciéndole el porqué de que su argumentación, para ponerme en inválido era absurda, y de paso, insultarle, porque me había enojado. Además de que todavía recuerdo perfectamente lo horrible, que pronunció mi nombre de usuario, me dijo, Andriac57. Eso me encendió todavía más. Me daban muchas ganas de decirle estúpido y analfabeto. Sin embargo, como a mí no me gustaba meterme en problemas o crear polémicas, no me atrevía a siquiera intentarlo. Me puse a pensar en las consecuencias que eso traería, y tomando en cuenta ciertos vídeos que ese sujeto había subido, yo intuí que no iba a ser una buena idea, y que si le hacía esa vídeo respuesta, se podría montar una gorda. Así que me aguanté la ira, y descarté definitivamente esa idea. Eso no solo me indignó y enojó, sino que también me entristeció, y fue un golpe duro para mi autoestima, ya que me gustaban mucho los vídeos de ese usuario, y que un usuario que te guste mucho, te diga inválido, no lleva a una sensación placentera, al menos para mí. Y además, esa no fue la única vez que me mencionó, ya que en un directo suyo, volvió a insultar a ese versus mío, y en una caja de comentarios suya, mientras hablaba con el tipo del que hablaré en el siguiente punto, dijo que yo no sabía de las categorías, que utilizaba a personajes poco interesantes, y no sé qué más. Eso fue otro golpe duro, que incluso redujo mi motivación para seguir haciendo versus y análisis. Sin embargo, yo seguí adelante, y continué haciendo mis versus y análisis, no iba a dejarlo solo por lo que diga un sujeto, y dejé de pensar en sus palabras. Las menciones de ese tipo hacia mí, no podrán encontrarlas de ninguna manera, debido a que desde hace tiempo, son los media, ya que el sujeto borró todos sus vídeos, y ese canal se encuentra completamente abandonado, y no creo que vuelva a tener vídeos. El tipo en cuestión, actualmente está en otro canal. La verdad es que estoy orgulloso, de haber tomado esa sabia decisión, y de no haberme dejado llevar por la hater público. Como dije anteriormente, yo he recibido muy pocos comentarios negativos, y eso significa por ende, que tengo muy pocos haters. Además, antes también hablé de que si alguien me insulta, lo bloqueo, de forma que no se pueden ver haters en mi canal. Sin embargo, haters míos fuera de los comentarios, de mi canal, es decir, haters públicos, solo tengo uno, y esto también tiene una anécdota que contar. Todo empezó hace los años, por verano del 2021. Había un usuario, cuyo nombre tampoco diré, que comentaba mucho en mis versus, sin embargo, al principio no era un hater, de hecho, ni siquiera mostraba una alineación negativa hacia mí, simplemente era un usuario que comentaba. Sin embargo, yo no solía estar de acuerdo con lo que decía, le respondía, y debatíamos. Inicialmente no había mucho problema, pero la cosa se salió de las manos, y se descontroló. Fue con un comentario que él dejó en un versus mío, yo tampoco estaba de acuerdo con ese, y le respondí. El sujeto después subió un versus en su canal, en el que me mencionó, y me insultó, mientras mostraba una captura de pantalla de mi respuesta. Yo me enojé mucho, incluso más que con el sujeto de la tier list, ya que él por lo menos no llegó al extremo de insultarme a mí, pero el otro sí lo rebasó. Ese tipo tenía un comportamiento muy infantil. Les pondré un ejemplo, unos de mis animales favoritos son los gatos, entonces imaginen que yo hiciese un vídeo, explicando las cosas buenas que tiene tener un gato de mascota. Pero ahora imaginen que a mitad de vídeo, me pongo como un niño de 5 años, y repentinamente sin venir a cuento, menciono a los que odian a los gatos, para insultarles. En cuyo caso sería útil desmentir los argumentos de quienes odian a los gatos, pero ponerse a hablar de ellos para insultarles, sería completamente innecesario, no vendría al caso, no aportaría nada a mi vídeo, y yo estaría demostrando un comportamiento muy inmaduro por mi parte. Pues esto, es lo que hizo ese sujeto. Pero, lamentablemente con este, si hice lo que mi vida me dijo, y muy enojado, le puse un comentario en ese vídeo suyo, en el que lo insultaba de vuelta. Como el tipo ya acabó con mi paciencia, también lo bloqueé de mi canal, haciendo que todos sus comentarios en este, desapareciesen. Aunque poco después, le quité el bloqueo, pero en Youtube, si un comentario es eliminado, no se puede recuperar de ninguna manera, así que no volvieron. A pesar del desbloqueo, el tipo no ha vuelto a comentar en mis vídeos. Con el tiempo, me arrepentí del comentario que le puse, y decidí borrarlo. Al insultarle de vuelta, lo que hice fue seguirle el juego, cosa que no era lo que debía hacer, lo que debía haber hecho, es ignorarlo. Y bueno, esa no fue la última vez que me mencionó. Varios meses después, hace un año, fue subido un vídeo, que hablaba de los usuarios de la comunidad de Versus. En la caja de comentarios de dicho vídeo, hablaban del tema, y en dicha charla, apareció ese sujeto, y me volvió a mencionar. Afirmó que no entendía cómo yo tenía tantos suscriptores, obviamente ya tenía la alineación negativa hacia mí, y muy negativa. Más recientemente, hace siete meses, en ese mismo vídeo suyo, apareció un comentario con un link a minuto, en el que el tipo me insultó, haciendo una broma al respecto, y el sujeto respondió diciendo, ando bien cagada. Así que bueno, supongo que el tipo me sigue odiando, pero bueno, que se le va a hacer. Por favor, no lo busquen para tirarle hate, sean racionales, si hacen eso, solo conseguirán originar problemas. Enseñé mi cara. Antes dije que este fue mi primer vídeo de mi canal, sin embargo, yo me refería a que es el primero de los definitivos, y de los que actualmente siguen existiendo, pero en realidad no fue el primero que subí a mi canal. Por noviembre del 2017, en este canal, subí unos gameplays con mi móvil, en los cuales, me mostraba a mí, sin una máscara. Recuerdo que esos gameplays fueron del plantas contra zombies, y algún que otro juego de móvil, y no solo mostraba mi voz, sino que también mi rostro. Esos vídeos los subí poco después de crear mi canal, y han sido los únicos en los que mi cara ha sido expuesta. Sin embargo, duraron muy poco, estuvieron en Youtube a lo mucho por unos cuantos días, antes de que yo los borrase, según mi memoria dice. Además, esos vídeos, recuerdo que prácticamente no los vio nadie, y en el momento en el que los eliminé, se convirtieron completamente en los media. No solo enseñé mi cara en esos vídeos, sino que también en la foto de perfil de mi canal, en la que estaba yo con unas gafas de sol. Sin embargo, yo ya me puse una foto de perfil de mí con una máscara, antes de que siquiera empezase a subir los vídeos definitivos. Otro canal antes de crear este. Esta es otra anécdota que contar, pero a diferencia de las anteriores, esta es más de algo de la vida real. Les explico, resulta que los vídeos eliminados de noviembre del 2017, fueron los primeros de este canal, sin embargo, no fueron los primeros que yo subí. Recuerdo que el primerísimo vídeo que subí a Youtube, fue por finales de agosto del 2017, y era un gameplay del Minecraft Pocket Edition, y después subió otros vídeos de otros videojuegos de móvil. Yo en ese entonces ni había llegado a los 13 años, tenía solo 12. Tenía unos amigos, que hice en la escuela en primaria. Aunque yo y ellos fuésemos amigos, éramos bastante diferentes, por no decir, muy diferentes, y esto hacía que a veces nos peleásemos, ya que bueno, es mucho más difícil mantener una amistad con una persona, que sea bastante diferente a ti, a que una que se parezca a ti. Además, bueno, éramos unos críos, y a esas edades, no se suele ser muy maduro, y también era por eso que a veces nos peleábamos, porque recuerdo que algunas peleas, fueron por completas tonterías. Recuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp, y yo tomé la decisión de empezar a subir vídeos. Les mandé mi primer vídeo por el grupo de WhatsApp, pero uno de esos amigos, me dijo que vería ese vídeo, y le daría dislike, cosa que hizo. Además, en ese mismo vídeo, recibí un comentario insultándome, y en otro vídeo recibí un dislike, y no tuvo likes. Yo me decepcioné, y decidí borrar todos esos vídeos. Cuando iba a ser mi cumpleaños del 2017, iba a invitarlos. Pero justo unos días antes, yo y ellos nos peleamos, no daré detalles de la razón, solo diré que fue una cosa extremadamente estúpida, absurda, ridícula, y surrealista. Y admito que yo tuve gran parte de la culpa, ellos eran muy inmaduros, pero yo también no era. Por eso nos peleamos, no vinieron a mi cumpleaños, y dejamos de ser amigos. Yo seguí con mi canal, subiendo otros vídeos, pero resulta que uno de ellos, el primero que se metió, y le dio dislike al primer vídeo que ya estaba eliminado, estaba suscrito a mi canal, cosa que recuerdo. Por la suscripción, cuando yo subía un vídeo, él se daba cuenta, y lo aprovechaba para darme dislike, como también insultar, tanto al vídeo como a mí, y tirarme mucho hate, y además, al parecer le informaba a los otros de que yo subía vídeo, y ellos también le daban dislike, y también insultaban al vídeo. Yo me enojaba, los insultaba de vuelta, y nos peleábamos en los comentarios. Por esa razón, también borraba esos vídeos, hasta tomar una decisión. Para escapar de ellos, utilice otra cuenta que tenía, para subir vídeos, y no les dije nada al respecto, de modo que finalmente me libré. Y así fue como inició el contenido en este canal. Si se preguntan que fue de ellos, bueno, al año siguiente, en el 2018, nos reconciliamos, volviendo a ser amigos, aunque jamás supieron de mi otro canal. Si mi memoria no me falla, la última vez que quedamos, fue en mi cumpleaños del 2019. Debido a este distanciamiento, de que nunca los veo, supongo que actualmente nuestra relación es neutral. La verdad, aunque puede que hayan madurado, no sé si podemos volver a ser amigos, ya que como dije antes, tenemos unas diferencias que dificultan la compatibilidad de una amistad, y probablemente nunca volví yo en la vida real. Finalmente, hemos llegado al último punto del iceberg. La verdad, es que yo en la vida real, soy muy introvertido e insofiable, como he dicho anteriormente en este vídeo. En el colegio no hablo con nadie, y por cosas aparte de temas académicos, no salgo mucho de casa, por lo tanto soy alguien muy solitario. Por otro lado, YouTube es un sitio en el que puedo interactuar con otros sin ningún problema, ya que en esta plataforma, si me atrevo a interactuar con gente. Supongo que es algo bastante típico, que alguien en la vida real sea muy poco sociable, pero el internet sea todo lo contrario, jeje. Bueno gente, ese ha sido todo el iceberg sobre mi mismo, espero que les haya gustado, y les haya parecido interesante, ahora saben más cosas sobre mi. Les prometo que intentaré ser más activo, y ya se me ocurrirán vídeos para subir a mi canal. Ahora, me despido. Espero que estén de lo mejor, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima, adiós.